La situación en Huerta Tellez sigue igual. La policía solo ha podido identificar a 14 personas y de ellas a dos se les ha retirado las ayudas sociales que percibían. Sí que, en cambio, el trabajo de fomento ha podido ofrecer un resultado relevante y es que ya se ha firmado el decreto de desalojo que será remitido al juzgado. Así lo ha explicado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Jacob Achuel, que ha dado a conocer la realización de un reportaje fotográfico. El consejero de fomento tiene redactado ya un decreto de desalojo que le remitirá al legítimo propietario, que es la promotora, porque, como usted bien sabe, la ciudad no está legitimada y, por tanto, no puede intervenir, pero le ha enviado un decreto al legítimo propietario para que proceda al desalojo, puesto que hay grave riesgo para la salud y la vida de las personas. No olvidemos que allí hay grúas, hay una grúa concretamente, es un edificio que está en obra y ese es el sentido del decreto, es muy extenso y muy bien fundamentado. ¡Gracias!